¡Suscríbete al canal! Ahí busca la reja y encuentra a Alemandi con el uno iguales en este primer set. Bien decidido ahí por Tito. Después de ese intercambio muy rápido, Ramos iba un poco buscando proteger la parte defensiva de Barrera por si no llegaba alguna. Generan ese hueco y lo lee muy bien Tito con la dejada. Atrás, atrás, mitad Tito, mitad Tito, mitad Tito. Buen bloqueo de Pereira en la red. Ahora la manda por el medio el globo de Barrera. No la deja pasar Ramiro. Se le queda complicada al riojano. Cambian posiciones. ¡Bajajajaja! ¡Qué definición ahí de Adrián Tito Alemandi puntaco! Mirá que era difícil arriesgar ahí porque con tanto movimiento Tito podía incluso jugar una bola más cómoda. Agotando al máximo el tiempo el saque al resto. Atrás, 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 bien el palo. Sacó bien el cuerpo ahí Ramos. Pasa de milagro la de Alemandi que quedó en la posición de revés. Ramos y el globo. Ramiro Pereira, Ramiro Pereira. ¡Qué manito, nene! Consolidant, 3-1. Pero Ramiro le dio una y él fue y la cambió. Alemandi la baja bien. Barrera, el bloqueo por tres veces del riojano. A la cuarta ya no pudo. Lo define Pereira para mantener la ventaja. 4-2, primer set. Le pega Ramiro Pereira y aquí sí cierran este primer set. 6-2 para Alemandi y Pereira. Muy, muy cuesta arriba. Pues sí. La recuperación de Alemandi ahí abajo contra el Cristal. Manda esa por el medio. Barrera. Otro buen bloqueo. Pereira, Pereira, Pereira. 15-40. Tres bolas de Bray. El público que sabe de pádel. Reconoce que esto fue un puntaco. Sí, espectacular. Y además también ven un poquito que hay una pareja que está oliendo sangre y quieren aprovecharlo. Pereira, Barrera. Se le va, se le fue. Ahí está Alemandi. Bien trabajado el punto por parte de Ramos y Barrera. Solo le despego argumentos como para lograrlo. Ahí le pegó Alemandi. Se vendió. Se la pilló bien Barrera en la red. 15 iguales. Totalmente ganado. No hay que relajarse, pero se hizo el papel. Alemandi. Y aquí se termina. Final del partido contundente. Victoria para Adrián Tito Alemandi. Ramiro Pereira. 6-2 y 6-2. Bueno. Sí, por suerte hoy podemos disfrutar y también sacar un poco el quiebre rápido. Eso te da un poquito más de confianza para lo que sigue el partido. Tanto en el primer set como en el segundo. Así que nada, disfrutamos. Gracias a Sebus que siempre nos da una mano. A mí sobre todo que es muy importante para mí. Me da mucha confianza. Agradecer a Tito también que hizo un partidazo que siempre me ayuda por ahí. Lo ven un poco enojado a veces, pero siempre trata de ayudarme. Siempre es para el bien mío. Estoy aprendiendo un montón al lado de él. Y le quiero agradecer también un montón porque al lado de él estoy disfrutando también. Bueno, y ahora ya estáis en semifinales. Sí. Por suerte, a ver si se nos da este torneo. A ver si podemos conseguir la final. Que ya venimos de dos semifinales que caímos en un partido medio raro. Pero nada, a disfrutar ahora la semi. Sí, son inteligentes los chicos. Así que nada, felicitarlo porque son un parejón. Es una pareja que lleva tres torneos jugados, pero va a estar arriba en casi todos los torneos. Pero simplemente quiero agradecer a Rama por el nivel que demostró hoy. A la familia, a mi amigo Martín y Teo y toda la familia que viene de Buenos Aires a vernos. Y obviamente a Fabriz y el Debi por semejante torneo. Agradecer a los comentaristas por las críticas que nos hacen mucho más fuerte. Así que felices para mañana.